Los ejércitos auxiliares argentinos en territorio del Alto Perú. Bien, como ya hemos explicado en clases anteriores, empezando desde los levantamientos indígenas, producto al descontento que hay por parte de los habitantes del Alto Perú a la presencia española, siguiendo por las revoluciones en cada provincia, iniciando en Chiquisaca, el 25 de mayo de 1809, luego La Paz, el 16 de julio, Cochabamba, Santa Cruz, el 14 de septiembre y 24 de septiembre de 1810, respectivamente, luego Oruro, el 6 de octubre, Potosí, el 10 de noviembre de 1810, y terminando en Tarija, son revoluciones que se han producido en cada provincia, intendencia, las cuales han ido restando fuerza a los españoles, pero no provocándoles daños letales. Es así que en Argentina, después de haber logrado su independencia, van a enviar ejércitos auxiliares que apoyen a la causa de libertad e independencia en nuestro territorio. Veamos los antecedentes. La Argentina, una vez que se crea el Villanato del Río de la Plata, las, la Real Audiencia de Charcas, deja de depender del Villanato del Perú, y pasa a administración de el Villanato del Río de la Plata, Argentina, Buenos Aires. Ya, es así que, eh, después de haber logrado, eh, su independencia a partir de mil ochocientos diez, y consolidado con la firma del acta de la independencia, Argentina, eh, cree que también las provincias del Alto Perú, hoy Bolivia, deben ser independientes juntamente con las provincias del Río de la Plata, Argentina. Es así que van a enviar a sus diferentes ejércitos, el primero, es, va a estar a la cabeza del doctor Juan José Castelli, este señor estudió en la Universidad San Francisco Javier de Chukisaca, eh, titulándose, va a arribar nuevamente a nuestro territorio, juntamente con Bernardo Montiagudo, y van a ingresar por el sur del país, por Tarija y Potosí, y muy temprano, el siete de noviembre de mil ochocientos diez, va a tener su primera, eh, victoria, ante los españoles, en la batalla de Suipacha, por esta victoria, seiscientos tarijeños se van a unir a las fuerzas de Castelli, y tres días después, Potosí, va a iniciar su revolución, el diez de noviembre de mil ochocientos diez. Sin embargo, este ejército auxiliar de Argentina, va a ser derrotado por el ejército, ahora comandado, por Manuel Goyeneche, en la batalla de Guaqui, el veinte de junio de mil ochocientos once. Este primer ejército auxiliar de Juan José Castelli, va a sufrir otra derrota en la batalla de Amiraya, con el cual deciden retirarse, eh, del país, o de nuestro territorio, pero antes van a pasar por Potosí, y a la cabeza de Poirredón, este argentino, a las cuatro de la mañana, van a introducirse a la casa de la moneda de Potosí, a extraer todas las monedas del interior, cargadas en cien mulas, ya, y a esta hora, los potosinos van a, a darse cuenta del, del saqueo que están haciendo los argentinos, y van a enfrentarse a los argentinos, en, 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 en cruentes, eh, batallas, donde finalmente expulsan a los argentinos del territorio potosino. Es así que, eh, el general realista Pío Tristán, español este, va a ir detrás del ejército de Castelli, en busca de acabar totalmente con este ejército, pero cuando llegan a Salta, el general argentino Manuel Belgrano, el 20 de febrero de 1813, en la batalla de Salta, va a derrotar al ejército de Pío Tristán, con este, con este triunfo, se da la vuelta a la situación, o en la dirección de la guerra, donde ahora son los argentinos quienes persiguen a los españoles. Sin embargo, Belgrano tuvo su primera derrota en la batalla de Belcapugio, el 1 de octubre de 1813, cuando el ejército español está comandado por Joaquín de la Pesuela. Una segunda derrota de este segundo ejército auxiliar, eh, van a sufrir en la batalla de Ayuma, el 14 de noviembre del mismo año, es decir, de 1813. Derrotado el ejército de Belgrano, decide retirarse de Potosí, el 18 de noviembre de 1813. Eh, cuando se están yendo de Potosí, este segundo ejército, tienen planes de destruir la casa de la moneda. No se sabe por qué, no se sabe cuál fue la razón de, del intentar destruir la casa de la moneda, quizás por enojo, por la rabia que tuvieron por la derrota ante los españoles. Nuevamente los potosinos van a darse cuenta y expulsar a este segundo ejército de tierras potosinas. El tercer ejército auxiliar va a estar a cargo del general José Rondeau, eh, cuando va a tener su primera victoria en, en la Quiaca ante los españoles, el 17 de abril de 1815. Este ejército está muy fortalecido, va teniendo sus victorias ante los españoles, pero, eh, se va a detener bastante tiempo en Chiquisaca y Potosí, cometiendo abusos, destrozos, excesos a los habitantes chiquisaqueños y potosinos. De ahí que el historiador norteamericano, Charles Arnade, cuando escribe la dramática insurgencia de Bolivia, eh, relata a él que, eh, Rondeau perdió su tiempo en estos territorios, si no hubiese sido de esa forma, eh, hubiera llegado hasta Oruro, Cochabamba, derrotando a los españoles, pero no pasó eso, por eso es que dio tiempo para que los españoles se vuelvan a reorganizar, y otra vez a la cabeza de Joaquín de la Pesuela, el veintinueve de noviembre de mil ochocientos quince, Rondeau va a ser derrotado en la batalla de Cipe-Cipe, cerca de Cochabamba, y con esto prácticamente terminan las intervenciones y acciones de los ejércitos auxiliares argentinos en Charcas, en nuestro territorio. Eh, posteriormente, años, eh, siguientes, en mil ochocientos diecisiete, un cuarto ejército auxiliar de Argentina va a ingresar a nuestro territorio, a la cabeza del general Araoz de la Madrid. Este ejército no tiene mucha importancia, porque su estadía en nuestro territorio no es de de relevancia, de repercusiones, eh, pero sí en este tiempo, eh, el guerrillero de la de Tomina, Manuel Asensio Padilla, va a recibir una carta de José Rondeau, indicándole que los argentinos se van de territorio alto peruano. Entonces, eh, Manuel Asensio Padilla le devuelve la carta, o responde la carta, con otra misiva, donde le indica que mejor hubiesen sido que los argentinos no llegaran a su territorio, al Alto Perú, porque solo los alto peruanos vamos a conseguir nuestra eh, victoria, dijo Manuel Asensio Padilla. Este hecho significa el rompimiento de las, de los patriotas charquiños con la tutoría porteña, es decir, con los argentinos. Es así que después de esta presencia argentina, que en idas y venidas han ido dejando patriotas, eh, en nuestro territorio, que van a luchar en lo que va a ser la guerra de guerrillas o republiquetas, una forma de liberación del yugo español en nuestro territorio. Este mapa que vemos que, eh, es de la ex real audiencia de charcas, hoy Bolivia, en todo este territorio, o en los, en las ciudades más conocidas como Chiquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, eh, Oruro, Cochabamba, se van a producir los levantamientos de estas guerrillas, que van a causar muchos daños, bajas, y dolor de cabeza a los españoles. Eh, según Carlos Mesa, hubieron más de cien guerrillas, más de cien guerrilleros, pero siete son los más importantes. A saber, tenemos la primera, que es la guerrilla o republiqueta de la aricaja, comandada por el cura y del fonso eclesiástico de las muñecas. Este señor va a levantarse en la aricaja a la paz, eh, al estar en un sitio estratégico, no permite, eh, las comunicaciones entre el Alto y el Bajo Perú, es decir, lo que hoy es Bolivia y la República del Perú, eh, provocando así, eh, preocupación en los españoles, eh, esta guerrilla fue letal en muchas ocasiones para los españoles. Otra guerrilla que se dio en nuestro departamento fue la de los esposos Padilla, en la guerrilla republiqueta de la Laguna, o también conocida como Tomina, eh, esta guerrilla también se unieron a las fuerzas argentinas, lucharon junto a ellos, pero después de, eh, la ruptura, ruptura, mejor dicho, de las relaciones entre Argentina y Bolivia y Alto Perú, solo estos guerrilleros van a enfrentarse a los españoles en sitios estratégicos donde atacan por sorpresa y luego desaparecen del lugar. De hecho, esa es la estrategia de los guerrilleros, atacar de sorpresa y cambiar de sitio para seguir provocando bajas en los españoles. Esa es la estrategia. Eh, en esta republiqueta de la Laguna Otomina, también es preciso mencionar al, al joven Juan Guay Pajimachi Maita, un, un muchacho que, eh, se enlistó en, en la lucha junto a los esposos Padilla. Este, eh, joven o señor, eh, muy pequeño quedó huérfano, de hecho no conoció a sus padres, a su madre especialmente no la conoció, y este señor aparte de participar en la guerra, en las guerrillas, junto a los esposos Padilla, es muy conocido por los, por las poesías escritas en quechua, y la mayoría dedicadas a su madre que nunca conoció, porque quedó huérfano, desde, eh, bebé, si vale el término, ya, y después de eso se enlistó en las fuerzas de los esposos Padillas, y una vez que Manuel Asensio Padilla es decapitado, muerto por el cruel aguilera español, va a estar junto a Juan Azurduy en la lucha, e incluso, eh, se dice que en mil ochocientos catorce, muy temprano, eh, eh, Juan Guay Pajimachi da la vida por Juan Azurduy, ya, eh, sacrifica su vida para que Juan Azurduy siga viva. Otra guerrilla que también estuvo en nuestro departamento, es la guerrilla de Sinti, ubicada hacia el sur del, del departamento, que estaba controlada por Vicente Camargo. Otra guerrilla que también provocó dolores de cabeza a los españoles. En Santa Cruz tenemos la guerrilla de Santa Cruz, propiamente dicho, comandada por don Ignacio Guarnes. Eh, la guerrilla de Misque y Valle Grande, que estaba dirigida por Antonio Álvarez de Arenales, eh, una guerrilla que se desarrolla entre Cochabamba y Santa Cruz, que también fue, eh, causa de preocupación para los españoles. Otra de las guerrillas que se desarrollan en nuestro territorio es en Ayopaya, comandada por el general Miguel Lanza, uno de los únicos o pocos patriotas que estuvieron vivos al momento de nacer Bolivia a la vida independiente. Ya él de hecho participó en la asamblea deliberante que fundó Bolivia. Estuvo como representante o un diputado representante en esta asamblea. Ya, eh, para ir concluyendo, la guerrilla de Tarija, comandada por Eustaquio Méndez, el moto Méndez, esta sí fue en verdad un dolor de cabeza para los españoles, porque no permitía el ingreso por el sur de españoles hacia el territorio alto peruano. Eh, de hecho, eh, Eustaquio Méndez, acompañado por las fuerzas del cuarto ejército auxiliar de Araoz de la Madrid, se enfrentaron a los españoles en la batalla de la tablada el quince de abril de mil ochocientos diecisiete, donde los patriotas lograron la victoria entre los españoles. Por este triunfo, Tarija festeja su aniversario cada quince de abril en honor a la batalla de la tablada. Bien, concluimos. Gracias.